hola hola chicos y chicas bienvenidos y bienvenida a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un vídeo bien sencillo a seguir que ustedes van a poder sacar muchísimas monedas con esto de tradeos y con el que van a poder explotar al máximo el beneficio que van a sacar en recompensas vale esto es para todos aquellos que tengan muy pocas monedas o que quieran sacar monedas entre comillas pues fáciles sin necesidad de hacer algún limbo de poder guardar todo en el club y con la ventaja de que no tienen que comprar a distintos precios siempre van a comprarlos o buscarlos al mismo precio de puja que a ustedes les guste o interese primero que nada ustedes tienen que buscar estas cartas literalmente cambio de posición estas cartas que son las más vendidas en el mercado entre comillas sobre cambios de posición debe haber algunas otras que no anote pero estas son las que más me gustan porque terminan vendiendo muy caras post recompensas entonces qué punto interesante tienen estas cartas pues precisamente que te las puedes ganar en puja y en compra ya muy rápido en rondas de sobres o en recompensas todo esto va a variar siempre en tu consola dependiendo tu consola va a tener un precio más alto o más bajo al igual que los estilos de química por ejemplo pero lo que a ti te va a interesar sí o sí es que la carta siempre es demandada no puede ser como una carta que pones de lateral derecho a carrilero que se te vende una cada tres horas estas cartas se venden prácticamente instantáneas en cuanto a las listas y las listas a un precio lógico que vamos a hacer bueno bien sencillo primero que nada vas a escoger la que más te guste la que tú quieras la que más te guste vas a buscar en el mercado cuando no hay packs abiertos cuando la gente no está abriendo packs cuando la gente no está haciendo nada de sobres o la gente no está abriendo recompensas etcétera no porque porque ahí es cuando la carta se encuentra en su punto máximo nos vamos ahorita vamos a buscar por ejemplo delantero centro a media punta y ustedes se van a dar cuenta que van a encontrar los consumibles este centro a media punta aquí está y ustedes se van a dar cuenta que esta carta normalmente está muy muy elevada de precio pero en recompensas la van a encontrar muy muy económica entre comillas obviamente ustedes la quieren comprar demasiado barata no la van a encontrar jamás pero si se dan cuenta es una carta que se vende muy muy bien vean a cuatro mil monedas no hay práctica lo que implica que es una carta que se extingue muy rápido vean cuatro mil setecientas está próxima esta carta y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de que si se pueden ganar muy baratas en rondas de recompensas estas cartas van a ganar demasiado económicas vean cuatro mil seiscientas siguen saliendo ya poco pero van saliendo no y es a lo que nosotros nos interesa cuatro mil cuatrocientas ahora esto es fuera de recompensas tú imagínate que estás en recompensas y vas a comprar estas cartas pues en lugar de encontrar tres a cuatro mil ochocientas vas a encontrar 20 pero a ti no te interesa eso tú los vas a comprar máximo a tres mil quinientas porque ya sabes que van a llegar a cuatro mil ochocientas obviamente te estoy hablando de mi consola para hacer esto tú checa tu consola tu mercado y te vas a dar cuenta en cuánto se vende un delantero centro media punta y cualquiera de las que están aquí vale cualquiera de estas mi ahí así vas a hacerlo te vas a meter y vas a ver cuánto vale un mcd a mc bueno lo comparo en el mercado que vale cinco mil monedas pues en recompensas me pongo a snipearlo o en recompensas me pongo a pujarlo mil monedas por debajo cuáles me gustan mucho delantero centro media punta me encanta es un método muy bueno porque la gente los pone muy baratos si te das cuenta voy a mostrar por acá en método puja las encuentras muy 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 fácil ve si te das cuenta vas a encontrar muchísimos delantero media punta aquí te sobra ahora que te estoy recomendando que los compres todos no síguelos hasta el último segundo y en el último segundo le metes tu puja por qué razón porque es donde vas a sacar tu profit esencial y es donde vas a poder recibir entre comillas la ganancia qué pasa si tú te pones a pujar ahorita que alguien en dos minutos te la repuja y tú en tres minutos se la repuja si ahí es donde pues se arruina tu tradeo porque en lugar de comprarlo a mil setecientos ya lo estarías comprando prácticamente a tres mil monedas que es donde tú vas a sacar profit pero mucho y si te das cuenta esta carta la puedes llevar a mil setecientos en este momento y te esperas al final de la puja y qué implica esto que la vas a poder vender hasta las cuatro mil ochocientas como vimos en el mercado sólo están a cuatro mil ochocientas las más económicas mira ya ni a cuatro mil ochocientas ahí con lo cual a cuatro mil ochocientas las vas a poder vender porque en las ciencias hay una infinidad no vuelves te pones aquí en cuatro mil ochocientas y a eso las puedes vender cualquiera de este cambio de posición te va a ser millonario y te voy a mostrar cómo vale vas a encontrarlos en método pujo en método puja déjenme ver si los encuentro por aquí y están para que vean tengo método con el estilo de química para que lo vean tienen por acá otro estilo de química que es sombra los agarraron muy baratos y se dan cuenta pablo compró como loco como como loco y la verdad es que ganó muchas monedas con eso pero lo que nos importa a nosotros pues es hablar de este delantero centro media punta es de lo que estamos hablando actualmente vale 400 600 350 600 750 si ustedes se dan cuenta es algo que puedes pujar y te lo vas a llevar recompensas vean en cuánto se ganó esto en en cuánto se ganó esto para que lo vean demasiado barato o sea se los pongo hasta en zoom para que ustedes se asimilen la ganancia que tiene esta carta 600 monedas una carta que compra 600 si vendes en cuatro mil ochocientas te da un profit de cuatro mil monedas para pon tú que compraste 10 cartas son seis mil monedas seis mil monedas convirtiendo 46 mil monedas vale 46 mil monedas invirtiendo solamente seis mil entienden la lógica y la diferencia de invertir y de tradear es bien sencillo estar tradeando con esto ustedes van a poder sacar demasiados beneficios tipo de tradeos que literalmente sólo es comprar empuja vean esto 350 de las compras en 400 por decir hay otra las compras en 400 por decir mucho tú vas a sacar un profit brutal con estas cartas yo ya les hice la lista a ustedes les toca trabajar las pujas las compras ya ustedes me van a decir es que roger no las agarro a 500 son recompensas estás pujando muchas estás este comprando rápido etcétera si ustedes son como los que vienen y me comentan a los vídeos no me llevo ni uno en la paso de snipeando en la paso todo me lo sobrepujan calcula el precio en el que tú vas a sacar un profit como lo calculo bien sencillo voy a poner aquí la tecla con la que yo lo uso nos calcula calculadora de tax por acá vamos a hacer a continuación con la calculadora de tax cuánto es el profit que tú estás esperando sacar después de vender tu carta en 4800 pues 4560 vale tú ganas 4560 mientras tú la compras en 4560 van para ti tú la compras en 3000 1560 van para ti y etcétera entonces la resta lo que ha costado en los 4800 que están en xbox va a dar este profit vale es ahí donde tú vas a tener tu beneficio como tengo mi calculadora de tax bien sencillo vale tengo mi nocafut abro nocafut de mi buscador del lado derecho y aquí tengo en el apartado acá el poner el 5 para que me aparezca mi calculadora de tax vale aquí está mi calculadora de tax le pongo el 5 y fin eso es lo único que tengo que hacer literalmente no tenía que hacer nada nada más entonces es bien sencillo ustedes lo pueden seguir problema pueden hacer cualquier cualquier tradeo y seguir con esto su recompensa de tax cuánto le van a quitar cuánto van a ganar y su resta para que ustedes puedan sacar su profit por ejemplo en lugar de vender la 4800 la vendes a 4500 pues su profit va a ser de 4275 implica esto que tú tienes que comprar la carta mínimo a 3500 para tener 700 de ganancia mínimo a 5000 para tener 1275 etcétera entonces va a ser súper sencillo hablando sólo de este cambio de posición es una infinidad de cambios de posición como te digo que vienes al mercado y comparas estos precios y punto final no ocupas mucho más comparas el precio de la que a ti te guste hacer 50 de este 50 50 50 no puedes hacer 300 de este 300 de este 300 de este el que a ti te interese que tú veas más sencillo a seguir y el que puedas pujar más te estoy dando cinco opciones porque yo sé que este vídeo lo van a ver más de cinco personas con lo cual que alguien invierte en medio izquierdo a extremo izquierdo que más de cinco personas pues lo puedan hacer y no se satura el mercado diciéndote yo solamente métete a medio derecho extremo derecho porque es el que más profit te va a dar eso sería una falacia sería una mentira porque te estaría enseñando un tradeo que pueden ver hasta mil personas yo es lo que te estoy mostrando a ti es cómo variar en cinco tipos de cambios de posición para que tú puedas tener beneficios incluso si compras cinco de cada uno tú imagina que compras cinco del que te acabo de enseñar le sacas mil monedas pues ya son cinco mil delantero centro a media punta ahora te vienes a mc de amc y le sacas mil monedas a cada uno pues ya son otras cinco mil ahora que invertiste 50 le sacas mil monedas a cada uno pues ya son 50 acá compraste 100 ya son 100 mil monedas va a ser súper sencillo sacar la ganancia si se dan cuenta nuestro compañero que me lo compartió en disco pues bueno su ventaja o su inversión en este tipo de cosas fue muy 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 rápida por qué razón porque nadie lo estaba haciendo y como nadie hace este tipo de tradeos porque la gente compra medias o compra cartas de oro comunes o cartas de oro especiales y la gente deja los estilos de química y los cambios de posición para cuando se ocupen en su plantilla y es ahí donde tú sacas el profit porque porque yo los compré cuando nadie los ocupa y en cuanto la gente quiere cambiar su equipo los ocupa es ahí donde tú les vendes caro y ellos vendieron este cambio de posición en 600 monedas en mil monedas en 500 donde tú vas a sacar la máxima rentabilidad de este tradeo así que yo espero que con esto puedas sacar muchísimo muchísimo profit yo espero que te haya servido recuérdalo no es un solo cambio de posición este es bueno pero cualquiera de los que te puse aquí es bueno si te gustó por favor no olvides regalarme un like suscríbete si no estás por favor por favor recuerda usar el nocafut para que puedas calcular tu tax en este tipo de cosas y sin más espero que te haya gustado muchísimo el vídeo por favor suscríbete si no estás suscrito te espero en un próximo vídeo y espero que puedas sacar muchas monedas con este tipo de tradeos en recompensa un beso y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chicos chao